¡Suscríbete al canal! Vamos a ver cómo me hago el manco con Luigi, porque ya sabéis que con sus nuevos saltos me hago bastante el manco. Nos tocaba esto, un jardín apirañado. Así que, ¿por qué no? Vamos a jugar. ¿Por qué no? A ver, ¿qué es esto? Si existe un Koopa Troopa, existe un problema. No puede ser. Venga, vengate a tu pueblo. ¡Wow! ¡Sí, señor! ¡Oh, un Luigi! ¡Un Luigi de hierba! Está bastante guapo. A ver, si no nos importa, yo voy a pasar. ¿Vale? Gracias. Venga, nos vemos, ¿eh? ¡Ay, casi! Casi llego. Casi, pero no. Bueno, ya tengo 10 vidas. A ver, he doblado con un par de episodios. No está mal, tampoco soy tan manco. A ver, que podría ser más, pero tampoco podemos pedir tanto. Vamos a doblar, sí. ¿Por qué no? Vamos a pedirnos unas vidas, así, extras. A ver. Vamos, esto sigue siendo lo mismo. Lo mismo que en un Super Mario Brasil. Una monedita. ¡No! Venga, venga, que estoy teniendo suerte. ¡No! Se me va la pinza, tío. ¡No! ¡No! Demasiados. ¡Demasiados! ¡No! Bueno, 3. 3 vidas, creo. Sí, 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 sí. Bueno, 3 vidas. Son 13. No está mal, no está mal. He cogido demasiados bousers al final. Y tampoco he cogido demasiadas monedas, porque me hacían ir por ahí, por ahí, por ahí, por el otro lado. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Vamos a entrar a oscuras en el castillo de Lemmy. A ver qué tal. Y ya terminamos de esa bellotera. Un mundo cortito, pero intenso. A ver, no veo nada. Ah, por eso se llama oscuras, claro. Es algo de inteligencia extrema. Muy bien. No, tenía que llegar ahí. Bueno, no voy a arriesgarme a coger la moneda estrella, ya lo sabéis. Porque tendríamos que volver a hacerlo todo. Eh, 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 eh. ¿Esto qué es? Ah, perfecto. Se me ha venido de perlas, colega. Venga, vamos a coger esta. ¡Hombre! Está aquí Luigi. ¡Mi amigo Luigi! Ahí va. ¿Qué ha sido eso? Venga, va, un cañoncito. Y al barco. Al barco del Lemmy. A oscuras con Lemmy. Venga, Lemmy. Let me, let me. Let me show, Lemmy. ¡Venga, Lemmy! ¡Lemmycito! Me encanta como salta Luigi, en realidad. ¡Muy bien! Sí, señor. Nos hemos cargado a Lemmy con un poco de antelación, anticipación y poderío. Como el que acostumbra estar en mí, poderío. Venga, fuera. ¡Fuera! ¡Conchudito! Ahora que ya he aprendido qué quiere decir conchudito, ¿por qué no utilizar esa palabra? ¡Fuera! 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 Me gustaba más la risa de Mario o algo. ¡Fuera! Parecía Papá Noel. ¿Qué me dices? En fin. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos que nos vamos! Y entramos en Dunas Pasteleras. ¿Ha pasado poco tiempo? Bueno, venga. Que nos enseñe Dunas Pasteleras un poquito. Como si no nos lo conociéramos. Y como ha pasado poco tiempo, relativamente. Vamos a hacer otro nivel. ¡Ojo! Desierto en obras. Pues muy bien. Si está en obras, se puede circular a 50 por hora. No más. Tengo carnet de conducir, ¿eh? ¿Lo veis? No puede ser. No puede ser. ¡No! ¡One up! ¡One up! ¡No! 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 Ah, bueno. Se puede subir igual. Me queda tiempo. Voy a... Ingeniarme un buen plan. Para... Bueno. Bueno. Voy a ingeniarme un plan. No... No... No es necesario que sea bueno. Bueno. Tal vez no pueda ni ingeniármelo. Por lo que parece. Bueno. Voy a pasar de todo. Me da igual. Dos mil puntos. Dos mil puntos. Que está muy bien. Hombre. Tanto one up. Tanto one up. Al final te quedas sin nada. Que te quedas sin tiempo. Y bueno. Pues aquí terminamos ya este tercer capítulo. No nos podemos quejar. Vamos a un ritmo bastante rapidito. En tres capítulos ya hemos empezado el segundo mundo. Que se va el ladrón. Oye, oye. ¿Puedes ayudarme? Vale. Yo te ayudo. Muy bien. Sí, sí. Yo ya tendré que ayudarte. Qué remedio. Para adentro. Muy bien. Pues bueno. Que sí, que sí. Vale, vale. Que ya vendré. Pero eso. Si eso en el próximo capítulo. Venga. Nos vemos. Y pues nada chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Que lo votéis. Me gusta, favoritos. Que si no estáis suscritos. La verdad. No sé a qué esperáis. Y nada. Dicho todo esto. Yo me despido. Y nos vemos mañana. En un nuevo vídeo. Adiós.